La semoforización no depende solo de un parámetro, es una constelación, son 10 parámetros, algunos son de medidas de tendencia, otros son porcentajes, otros son tasas, y se toman en cuenta todos estos parámetros para cambiar la semoforización. Las estimaciones es que es un hecho que vamos a cambiar a amarillo próximamente, sin embargo estamos en el borde entre el amarillo y la naranja. El siguiente semana podríamos volver a naranja, entonces es importante que tomemos esto en cuenta. Si bien es cierto que las hospitalizaciones aumentaron, el número de casos activos aumentaron un poco, pues estamos muy lejos de lo que llegamos a estar en la primera y la segunda ola. Entonces yo les diría, este lunes lo más probable es que cambiemos a amarillo, sin embargo es importante que continuemos con las medidas porque si no, en cualquier momento podemos regresar al naranja.